El presidente salvadoreño Nayib Bukele inauguró la noche del pasado domingo 21 de junio la primera fase del nuevo hospital El Salvador, el cual se adecuó en las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones CIFCO con una inversión de 25 millones de dólares. Hemos decidido, ya muchos lo saben, llamarle a este hospital Hospital El Salvador. Creo que es el mejor nombre que puede tener, no solo por lo que significa, sino porque nos representa. Y el salvadoreño eso es, el salvadoreño es una persona fuerte, luchadora, perseverante, que sale adelante y eso es lo que va a pasar en este hospital. Este hospital tiene área de radiología e imágenes, área de alimentación, tiene su propia farmacia, tiene un área de anestesiología y analoterapia, tiene un área de medicina crítica, tiene enfermería, tiene laboratorio clínico, tiene banco de sangre, área de trabajo social, almacén y bodega, tiene una morgue, tiene dos áreas de descanso para el personal médico, tiene seis subestaciones eléctricas, seis plantas eléctricas y en esta primera fase se han readecuado y construido más de 23 mil metros cuadrados. Sin embargo, son tres etapas las que costarán un promedio de 75, aproximadamente 75 millones de dólares, que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente, porque hay tanta inversión en este lugar, que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia, primero Dios pronto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿y a dónde va a estar CIFCO? Pues ya tenemos un lugar nuevo para un centro de convenciones, muchísimo mejor que el que teníamos antes aquí. Y acá lo que va a haber es el mejor hospital de Latinoamérica. La apertura de este nuevo recinto hospitalario se da en el momento en que médicos, enfermeros y miembros de sindicatos en primera línea de batalla contra la pandemia, han denunciado el desborde de casos en los hospitales, la falta de insumos médicos y de materiales de bioseguridad para el personal de salud. Creo que ni una obra gubernamental ha sido tan criticada y tan atacada como esta, que era un desperdicio de dinero, que no íbamos a salir a tiempo, que había que traer carpas. Hemos contratado cientos de personas nuevas para trabajar en este hospital. Pero aparte de eso, también nos hemos traído al equipo élite de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael. La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael, que tiene 12. Aunque ya se llevó a cabo la inauguración de la primera etapa, el centro asistencial no está operando aún. El traslado de pacientes de COVID-19 al nuevo hospital podría empezar esta semana, pero no hay una fecha concreta. Bukele dijo que harán todos los esfuerzos para que inicien esta misma semana, pero se hará a cuenta gota. Va a tomar un par de días, montar todo el personal médico, los medicamentos, traer los pacientes para que este hospital que entre en funcionamiento mañana pueda ya aceptar pacientes en un par de días más. La inauguración de la primera fase de este hospital se dio sin espacio para la prensa y bajó fuertes críticas por algunos sectores de la sociedad. Este es un informe para laprensagrafica.com.